Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo de mi canal. Soy Rubén Bullón y hoy día tengo una pregunta muy interesante que me ha llegado bastantes veces y quiero compartir con usted eso. ¿Está bien? Recuerde que usted puede mandar su pregunta a la dirección electrónica que aparece en pantalla o a través de los medios sociales. Y una vez más, si es tan amable, por favor, suscríbase al canal, marque que le gustó el video, todo eso. Usted no tiene idea cómo nos puede ayudar aquí. ¿Está bien? Bueno, ya no gastemos tanto tiempo y vamos a la pregunta de este programa. Pastor, siento mucho miedo de los eventos finales. En nuestra iglesia se habla mucho de las persecuciones y de lo difícil que serán los últimos días. ¿Por qué me siento así? Creo que debería sentir alegría por la venida de Cristo, pero el miedo me domina. Gracias por tu pregunta. ¿Sabes qué? Esa es una pregunta que llega muy a menudo. ¿Y por qué será eso? Yo me pregunto. La razón que me imagino es porque nuestra denominación, Adventistas del séptimo día, nosotros tenemos un historial profético muy intenso. La iglesia adventista del séptimo día surge del entendimiento de las profecías de Daniel. Nuestro origen se encuentra clavado de manera muy fuerte en el libro de Daniel y de Apocalipsis. Y porque tenemos esa marca de nacimiento profético y porque la Adventista, la iglesia adventista del séptimo día entiende que es la iglesia remanente de Dios en la tierra. Nosotros traemos muy en nuestro ADN la predicación de la venida de Cristo. Nuestro nombre trae esa misión, predicar el advenimiento, predicar la pronta venida del Señor Jesucristo. Entonces, es muy fuerte en el movimiento adventista las predicaciones sobre la segunda venida del Señor Jesucristo de la tierra. Ahora, muchas veces esas predicaciones generan miedo en las personas, generan miedo entre los jóvenes. Y creo que por esa razón muchos se han alejado del estudio de las profecías. Entonces, primero, permíteme decirte esto. Hay un enfoque que me parece muy exagerado en lo que es periférico de la venida de Cristo y del entendimiento de las profecías. Toda la profecía, así como toda la Biblia, se enfoca en el Señor Jesucristo. Deberían apuntar para la pronta venida del Señor Jesucristo. Cristo es el personaje central de la Biblia, no solamente de la Biblia, pero sí también de las profecías. Pero me da la impresión de que muchos nos enfocamos más en los detalles de la profecía. Nos enfocamos en los periféricos que se encuentran en la profecía. El enfoque más equivocado, por veces, está en la preparación para la venida de Cristo. Mucha gente habla de la preparación para la crisis. Incluso es nombre de un libro. Y comienzan a enfocarse en esa preparación, no desde una perspectiva bíblica y tampoco basada en el espíritu de la profecía, y sí basada en sus gustos personales y en su manera de entender la vida. Ese es un problema que muchos están encontrando hoy día cuando se trata del estudio de la pronta venida del Señor Jesucristo. Gente, la venida de Cristo es la gran esperanza del cristiano, es la gran esperanza del adventista, y debería ser una predicación de mucha alegría. Pero, ¿qué pasa? Y eso es lo que me asombra un poquito. ¿Cómo nos gusta estar enfocados en bestias, en persecuciones, en perdición, en decretos de muerte? No solamente nos enfocamos más en eso porque pues eso, y a mí me gusta llamar de esa manera, ¿no? Ese terrorismo profético acaba generando mucho interés porque a la gente le gusta la idea de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Cuando yo veo predicaciones proféticas, y lo pongo entre comillas, ese profético, la mayoría de las personas está más enfocada en o hablar mal de la iglesia católica, o apuntar los errores de los hermanos católicos, o apuntar los errores de la iglesia, o en al malinterpretar los escritos de Leonard White, de que tenemos que alejarnos de las ciudades, que tenemos que dejar de comer esto y comer el otro, que ya no podemos más vestir así, de otra manera, que ya no podemos... Entonces, comienza un fanatismo, comienza un frenesí. Por eso hoy día vemos muchos adventistas, incluyendo abandonando las ciudades, yéndose a las montañas. Yo me acuerdo cuando comencé mi ministerio 27 años atrás, 27 años atrás. Escuche bien, yo trabajaba en el norte de Brasil, en ciudades muy pequeñitas, y un día llegué a una ciudad, a una iglesia que yo tenía pequeñita, y veo 15 personas nuevas en la iglesia. Me llamó la atención porque no teníamos mucha gente en esa iglesia. Y al fin del culto los fui a saludar, y durante la semana fui a visitarlos en el campo, en la finca que habían comprado. Y le pregunté, ¿y de dónde vienen ustedes? Ah, venimos de Sao Paulo, que es la ciudad más grande de Brasil, y una de las ciudades más grandes del mundo. Y bueno, le preguntaba, ¿y qué les hizo salir de la metrópole de Sao Paulo para venir aquí, a esta ciudad tan pequeñita, aquí en medio de la entrada de la Amazonía? Y el viejito, que era el líder de todos ellos, decía así, pastor, estudiando las profecías, nos dimos cuenta de que era hora de salir de las grandes ciudades, y ir al campo. Y pastor, venimos aquí para prepararnos para la venida de Cristo. Me llamó mucho la atención eso, salir al campo para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. ¿Será que es bíblico eso? ¿Será que Elena de White recomienda que la mejor manera de prepararse para la venida de Cristo es huyendo al campo? Por eso que mucha gente anda asombrada con las enseñanzas en relación a profecías. Además de eso, mucha gente se enfoca en las crisis finales. Cuando surgió la pandemia última, ¿cuánta gente comenzó a predicar otra vez sobre eventos finales, diciendo que esa pandemia era un cumplimiento profético? Esta semana que estoy grabando este video, hubo un eclipse. Y varios aparecieron en la internet intentando poner ese eclipse en la escena profética. Cuando Donald Trump salió presidente de Estados Unidos, ¿cuántos pusieron Donald Trump como el cumplimiento de la profecía? Yo me acuerdo de niño escuchar historias de que los presidentes de Estados Unidos llamaban al pastor George Vanderman, que fue uno de los grandes predicadores del Evangelio que tuvimos. Y me acuerdo de esa historia, que el presidente llamó al pastor Vanderman, le dijo, mira, aquí tengo el decreto dominical para firmarlo, quiero que me digas, ¿lo firmo o no lo firmo? Y nosotros vivimos asombrados con esa posibilidad. Persecuciones, decretos, ¿por qué? Porque las predicaciones proféticas terminaban enfocándose en eso. Qué crisis, qué persecución, qué guerra. Pasa que la profecía, yo me acuerdo cuando estudiaba teología, el maestro que tuve de Daniel y Apocalipsis, el doctor José Carlos Ramos, un hombre de Dios que tuve el honor de ser alumno, de quien ha aprendido tanto, ¿sabes? El doctor José Carlos Ramos nos pidió a los estudiantes, ¿qué es profecía? Nos decía, ¿qué es la profecía? Y varios dieron sus respuestas, ¿no? Y él al final dijo así, profecía, estudiantes. Es la demostración de los hechos de salvación de Dios a través de la historia. ¿Y cómo me impactó esa definición del doctor Ramos? La demostración de los hechos de salvación de Dios a través de la historia. Así que, usted que me escribió la carta, permítame decirle, no se asuste, no se asombre. La venida de Cristo es nuestra gran esperanza, es la mejor noticia que puede haber, es la bendita y gloriosa esperanza. Y a usted que predica de profecías, siga predicando la profecía, siga enseñando la profecía, es muy importante que ese tema sea presentado en nuestros púlpitos, claro que sí, yo jamás me voy a oponer a la predicación de la profecía. Pero permítame añadir esto, haga de su predicación profética una predicación cristo-céntrica, que ayude a mirar a los eventos finales con esperanza y no con miedo, que ayude a mirar a los eventos finales como algo que queremos que pase. ¿Cuánta gente yo veo que se me acerca y me dice, pastor, estoy preocupado, y si sale el decreto dominical, pastor, ¿qué va a pasar? No es si sale, va a salir. Y eso es una cosa buena, porque cuando salga, sabremos que Cristo ya está a las puertas de venir. No me asustan las crisis que vendrán, porque cuando veamos estas crisis, sabremos que Cristo está a las puertas y ya las estamos viendo. ¿Cuánta cosa se nos está mostrando hoy día de que Cristo está muy pronto de venir? Cuando prediquemos sobre profecías, prediquemos más sobre la Biblia que sobre nuestras especulaciones o nuestras conyunturas o nuestras imaginaciones. Entonces, tristemente, a muchos que les gusta predicar de profecías, les gusta siempre dar un dato así un poquito especulativo, un poquito fantasioso para mostrar que tiene un conocimiento más grande de la profecía que los demás. Yo me acuerdo de un predicador en Brasil hace muchos años que le gustaba ir diciendo que sabía dónde era el cuartel general del diablo en la tierra y que la profecía mostraba eso, lo que no es verdad. La Biblia no muestra eso. Pero ese deseo de mostrarse como que yo sé más profecía que los demás. Predique de la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia sobre la profecía? Y no, ¿qué es lo que usted piensa que dice? Cuando usted vaya a dar su opinión, y usted tiene el derecho de dar su opinión, digas, hermanos, esto es mi opinión. Esto no es así dice Jehová. Eso no es lo que Elena de Guay dice. Es lo que yo entiendo que ella dijo. Es lo que yo entiendo que la Biblia dijo. Es mi opinión, es mi interpretación. Es muy honesto hacer esas cosas. Y por último, la mejor manera de estarmos preparados para la venida de Cristo es, uno, estar conectados a Cristo. Conectados a Cristo. Y dos, tener un buen plan de evangelización en la iglesia y un buen plan de obra misionera personal. Cuando yo estoy dedicado a trabajar por la predicación del evangelio, cuando yo estoy dedicado a avanzar con la predicación del evangelio, cuando Cristo venga, que nos encuentre predicando, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre dedicado a alcanzar personas con el mensaje de la salvación, con el evangelio eterno de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Espero que usted, que me escribió esa carta, pueda seguir estudiando las profecías, pero sin miedo. Y sí, lleno de esperanza en su corazón. Gracias por haber estado hasta aquí. Yo acostumbraba a contestar dos preguntas en cada programa, pero voy a contestar una pregunta nomás, sin prisa, dando todas las ideas e informaciones que quiero dar. Y creo que todo eso nos puede ayudar un montón. ¿Te parece así? Cuídese mucho y nos vemos para los próximos videos. ¡Chau! Amén.